Hola, ¿qué tal? Soy Cata y en este vídeo voy a explicar el uso de hay con una cantidad exacta. En el vídeo anterior practicamos hay más sustantivo, por ejemplo, en la nevera hay jamón y hay queso, pero no hay pan. En este vídeo voy a explicar cómo se puede expresar la cantidad exacta usando hay con un número y un sustantivo. Indicar la cantidad exacta. Hay más número más sustantivo. ¿Cuántos euros hay aquí? Hay ciento cuarenta euros. ¿Cuánto dinero hay aquí? Hay cincuenta y tres dólares. ¿Cuántas cajas hay aquí? Hay cuatro cajas. En la primera caja hay libros. Hay cuatro libros. En la segunda caja hay camisas. Hay siete camisas. En la tercera caja hay platos. Hay seis platos. Y en la cuarta caja hay botellas. Hay ocho botellas. Hay seis botellas de aceite de oliva. Y dos botellas de vinagre. Otros ejemplos. En Barcelona hay once líneas de metro. ¿Cuántos peces hay en este acuario? Hay siete peces. Hay dos personas en la sala de espera. El aparcamiento está vacío. Solo hay un coche. Hay cinco vuelos cancelados. Hay cinco vuelos cancelados. ¿Cuántos peces? ¿Cuántos peces? ¿Cuántos peces?